Bueno, profesor Alfredo Arias, se viene una nueva ruta, la Liga nuevamente, enfrentar a millonarios, háblenos, respóndame dos preguntas, cómo está Medellín, cómo siente a su equipo, y hábleme de millonarios, también denme un concepto de lo que ha venido viendo el equipo de Alberto Gamera. Un abrazo, profe. ¿Qué tal? Bueno, arrancamos con un partido muy exigente, sino el que más, ya muy conocido de nuestra parte, muy apreciado también, siempre digo lo mismo, que tengo un afecto especial por Alberto, y que también sé apreciar el trabajo que ha hecho ahí, y lo bien que juega su equipo. Entonces nos va a significar una concentración mayor y el estar muy atentos al primer partido, en su cancha además. Nos merece todo el respeto hasta que toque jugar y trataremos de ganarle los tres puntos. De millonarios, que tiene la misma nómina, que ha reforzado algunas posiciones, o sea que va a ser mejor que lo que era. Profe, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se ha tocado mucho en medios esta semana el nombre y el tema de Valdomero. ¿Nos puede decir algo al respecto? ¿Es de interés de ustedes? ¿Es verdad que llega, no llega? Creo que sí, que Valdomero va a llegar. La verdad que la institución y todos han hecho un esfuerzo muy grande y ojalá que se dé. Es un jugador que nos interesa desde noviembre. O sea, en mi caso, a mí me tocó enfrentarlo en Copa Libertadores con Emelec contra Santa Fe y desde ahí vengo observando a Valdomero. Cada vez que lo veo en algún partido es un jugador que a mí me llama la atención sus virtudes. Y en cuanto a la posibilidad, desde noviembre se nos manifestó que podía haber una posibilidad y la consulta, lógicamente, y fue todo positivo. Se ha intentado por todos los medios que Valdomero sea parte de nuestro club, de nuestra institución y de nuestro equipo fundamentalmente para darnos todo lo que él puede aportar. Profesor Alfredo Arias, muy buenos días. Le habla Sebastián López de CJ Radio TV. Desearle los mejores deseos para este año en las diferentes competencias. Y le quiero preguntar sobre dos de las contrataciones que han llegado al equipo para este año. José Ajay y John Vázquez, dos futbolistas que los conocen muy bien, al uruguayo en su paso por Independiente de Santa Fe y a John Vázquez que lo dirigió el 2020 al 2021 en el Deportivo Cali. De las cualidades que tienen estos dos, ¿qué le pueden aportar al equipo para que pueda tener un salto más de calidad que el que usted quiere? Muchas gracias. Sin duda han sido dos jugadores que nos han ayudado a nosotros poder estar ahora acá dando esta conferencia de prensa. Yo nunca trato de no olvidarme de eso, que acá los importantes son los jugadores. Y ellos han sido dos de los que los planteles que nos tocó dirigir nos han ayudado a estar acá. Son buenos jugadores, buenos profesionales. Se merecen lo mejor de mi parte. Y creo sí que están en un plano de ponerse al 100%. Ellos no están al 100% por diferentes circunstancias. Los dos estuvieron de alguna manera descontinuados en sus equipos por lesiones o por lo que fuera y en estos poquitos días han hecho todo lo posible para llegar ese 100% pero todavía no están. Así que están nosotros saberlo llevar, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Se cree que ya tiene la nómina para el planeta? ¿Eso todavía cree que podría salir dos más o dos más? Ah, el plantel, sí. Yo creo que estamos abiertos hasta que se cierre el periodo de pases a ver cómo funciona nuestro equipo, cómo funciona el plantel, las incorporaciones, los jugadores que están, para decir más firmemente una respuesta a esa pregunta suya. Mientras haya posibilidades en una institución como el DIN y en un mercado, o vamos a decir, queda fea la palabra mercado, pero en un mundo futbolístico en el cual se abren muchas posibilidades hasta último momento, nunca hay que cerrarse, ¿no? Yo creo que estamos con un plantel, tenemos un plantel competitivo. Quizás hay menos, pero han sido suplidos las posiciones muy cuidadosamente de que los que llegaron sean jugadores que van a estar, que estén sanos, que nos den los minutos que necesitamos y los refuerzos que nos necesitamos, pero nunca hay que cerrarse aún a lo que pueda pasar. Profe, muy buenos días. Daniel Agudelo para El Rojo Vivo, Andas de la Montaña. Profe, quería preguntarle, el tema de un 9, ¿siente usted que todavía le hace falta un 9 o le quiere dar la oportunidad a este equipo con el tema de Brian León y los que vienen subiendo de inferiores? Sí, es un tema importante ese, ¿verdad? Porque todos me consultan sobre lo mismo, así que es importante. Va enrabado un poquito a la respuesta anterior. Mientras haya tiempo, seremos cuidadosos de no traer por traer, de ver realmente qué posibilidad hay y la mejor que podamos dentro de las posibilidades también, porque se han hecho esfuerzos en esto, no es solo pedir o decir viene tal, hay que poner la responsabilidad atrás. Yo creo que vamos a arrancar, sí, el campeonato, por ahora vamos a arrancar con Brian, con Dávila, que es el muchacho de sub-17 que tenemos allí. Estamos haciendo unas gestiones por un jugador joven también que puede llegar en esa posición y estar atentos a ver cómo reaccionamos el plantel y la necesidad del plantel ante eso, ¿verdad? Profe, si me permiten, rápidas. Sí. Hola, por acá. Hola, hola. Sí, ya. Bueno. Profe, la primera tiene que ver con qué tanto puede variar el equipo con relación a los hombres que llegan y se van de ese Medellín que vimos que era seductor, que presionaba bien en zona media, en zona alta, que hizo todos los méritos posibles para llegar a la final y pelear el título. ¿Qué tanto puede variar con los nombres que se fueron y los que llegan? Y una, si me la permite, adicional, en caso de un tema hipotético, profe, porque se ha hablado mucho con el tema del caso de Arturo Vidal en el fútbol colombiano, ¿los técnicos qué prefieren? ¿Tener un jugador de esa envergadura que valga un millón de dólares o distribuir más fácilmente ese dinero en dos o tres jugadores que aporten de manera diferente? Arranco por la última. Yo por ahora, y gracias a Dios, no distribuyo dinero, entonces no me preocupo de ese tema. Eso es quien realmente tiene que armar la plantilla. Pero entiendo por dónde viene tu pregunta. Y también, alguna vez supe hacer un dribbling, entonces, ¿para qué? Si no es mi caso, no es mi problema. Yo creo sí que todos los técnicos queremos tener buenos jugadores. Y las ligas crecen sí con los buenos jugadores también. Eso sin ninguna duda. Después está lo que vos dijiste que es muy importante también. La responsabilidad ante el patrimonio de una institución, de un club, y la responsabilidad también del patrimonio humano, o sea, los jugadores que están en el club cuando hay tantas diferencias como son tomadas. Esas cosas son también dignas de estudiar, ¿verdad? Pero, como el problema no es mío, no lo tengo por qué analizar. Y antes me dijiste qué podía cambiar. ¿Qué podía cambiar? No hay ningún ser humano igual y las capacidades son diferentes, lógicamente. Buscamos cubrir, sí, posiciones en las cuales se nos fueron titulares. Y yo creo que los que llegan tienen los pergaminos, por lo menos lo que han hecho anteriormente, como para poder cubrirlos. Ahora está el hacer, en el día a día, hacerlo bien y llenar ese espacio, ¿verdad? En cuanto a los conceptos generales del juego de Medellín, nosotros vamos a intentar repetir lo más posible lo que hicimos. Al igual que tú hiciste ese análisis, yo creo el mismo. O sea, yo creo que Medellín hizo un muy buen campeonato general, todo. Y de esa manera podemos volver a ser competitivos. Así como no hay un ser humano igual, tampoco hay un partido igual y tampoco un campeonato. Pero yo creo que si repetimos algunos patrones de conducta, nosotros vamos a poder ser competitivos. Acá lo importante es ser competitivos desde el principio, que el ánimo vaya bien, que los jugadores se empiecen a sentir confiados y llegar a la primer meta. La primer meta es estar entre los primeros ocho. Señores, gracias a todos. Diga. El tema de centrales, ¿lo preocupa, no, lo preocupa a Nostradón, ¿lo tiene satisfecho, la zona de defensa del equipo, o se queda por ahí la llegada de un gran interés nacional? Bueno, nosotros en esas posiciones dimos por cerrado ante las posibilidades que teníamos y las posibilidades que tenemos en el club. En principio, como digo, estamos abiertos a todo, pero en este momento vamos a iniciar con los centrales que tenemos. Tenemos tres centrales del grupo profesional y un central que viene de sub-20 que tiene muy buenas condiciones, ¿verdad? Que es Michael Palacios y nosotros necesitamos, creo también, darle competencia a los jugadores del club. En ese sentido, vamos a iniciar así. Después el campeonato y hasta el tiempo que podamos tener las incorporaciones nos va a ir marcando a nosotros, como a los rivales, cuáles son las necesidades o no. Sí, en cuanto a lo que yo he visto, la actitud y lo que han respondido en los entrenamientos jugadores que llegaron y los que se están amoldando ahí, algunos que venían de lesiones, como John Palacios, y lo están haciendo muy bien. Lógicamente, creo que esto es un discurso muy repetitivo en todos los técnicos, pero lógicamente el tiempo que tuvimos ahora para prepararnos no es el ideal y seguramente todos los equipos, cuando desparejo no es injusto, vamos a llegar, creo, todavía debiéndoles un poquito de preparación a los equipos, ¿verdad? Señores, muchas gracias a todos.